¿Qué es el desagües de desagües en el Frente Marítimo? Secretario, le consulto sobre un reclamo que han efectuado concesionarios de playa en relación a los desagües en el Frente Marítimo. Dentro de la campaña que venimos desarrollando todos estos años de resolución de desagües pluviales, los cuales ya se han ejecutado muchas obras y hay otras en gestión. Lo más complicado, evidentemente, es lo que es los desagües sobre la franja de costera. Porque la resolución no es sencilla, no es como manejamos el agua tierra adentro, digamos, que normalmente los conducimos a lugares, drenes, que están dedicados a esa función en espacios verdes y demás. En la playa no es tan sencillo. Tenemos identificado, hay cuatro lagunas, digamos, ya conocidas sobre la Avenida del Mar. En este momento, trabajando con la gente de planeamiento, ahora, en estos días, diseñamos, ellos diseñaron unos receptáculos tipo pozos blancos, conocidos por todos, que van a estar ubicados debajo de los canastos de basura para reciclable. Estos son los tres canastos de vidrio, papel y cartón. Bueno, en este caso, abajo de esos tres canastos va a haber pozos blancos que van a estar comunicados entre sí y comunicados hacia la playa para que el excedente de agua que no puedan captar esos pozos lo viertan hacia la playa. En el caso de que la idea es un modelo experimental. Ya le dimos bastantes vueltas, afinamos bien, teniendo en cuenta que el mantenimiento de eso sea factible y no nos vuelva locos cada vez que haya una sudestada y demás. Así que esto en breve, digamos, en el curso de los próximos 30 días, ya va a tener ejecución y va a servir de plan piloto. En la medida que este dispositivo de infiltración funcione bien y se pueda hacer un mantenimiento razonable y demás, los vamos a replicar en los lugares que tenemos laguna sobre la avenida del mar, concretamente. Bien, cuando hay fuertes tormentas, con muchas precipitaciones, las formaciones de grandes escalones producto de los desagües que se realizan en el frente marítimo, son un dolor de cabeza no solo para los concesionarios, incluso a veces pueden ser riesgosos. ¿Esta implementación va a ser un paliativo? ¿Lo resuelve total o parcialmente? No, es resuelve parcialmente. Para lluvias de baja intensidad entendemos que va a ser suficiente ese dispositivo y para lluvias de alta intensidad hace falta más, digamos, obras de otro tenor, de las cuales también se están haciendo los estudios para resolver proyectos. Nosotros tenemos en este momento seis o siete carpetas con proyectos ya para poder licitarse. Lo que están buscando son los fondos. Hay tres obras que en principio la provincia nos va a mandar el dinero para poder efectuar la licitación correspondiente. O sea que estamos trabajando intensamente en todo esto. Bueno, eso. Si funcionan estos dispositivos van a ayudar a paliar parcialmente el tema de los desagües en la avenida del mar. Bueno, para terminar simplemente le consulto, aunque es algo que está sujeto al financiamiento, ¿en qué consistirían estas obras de mayor envergadura? No, son, digamos, las obras que normalmente se tienen un dispositivo de captación, un pozo, una cámara de decantadora, un pozo de bombeo y ese caño. Bueno, tenemos sobre la avenida del mar hay dos lugares que están previstos como drenes de estas aguas pluviales que son el que está frente a San Javier, digamos, la calle Trirremes, y del otro lado lo que está frente al muelle, que ese es el lote que tiene en principio prefectura, que hay un montón de lugar disponible para efectuar la infiltración del agua de lluvia. El tema es que los volúmenes a bombear son muy grandes, entonces son obras mucho más costosas que las que más o menos venimos manejando, pero bueno, alguna vez habrá que hacerlo también.